Es un ícono de la música nacional, considerada una de las mejores intérpretes. Catalogada como la reina del Santiago, orgullo de Huancayo. Su música es un legado cultural de nuestro folklor. Ella es Angélica Gómez. Treinta y un años en los escenarios. Treinta y un años recorriendo el Perú y el mundo. Porque en vida es el reconocimiento del artista del pueblo. Angélica Gómez. La reina del Santiago. Domingo doce de mayo en el Gigante. Complejo a Cobamba de Vitarte. Desde las diez de la mañana. El verdadero homenaje a mamá en su día. Porque se lo merece. Llega el primer baile del Santiago. Con las mejores orquestas de todos los tiempos. Disputándose el saxo de oro. Eternos consagrados guapos del centro. Los embajadores guapos de América. Sociedad Música. La nueva Internacional Perú. Juventud amables de Huancayo. Internacional. Nueva Sociedad de Huancayo. Superexcelencia del Perú. Y la gran tarde taurina. Toro. Pugliay. Con los mejores toreros cómicos. En el Festival de la Risa. La Chola Cachucha. Frente al Cholo Peter. Y para celebrar los 31 años de la reina del Santiago. Llegan los artistas más consagrados. El dúo. Salca Bambinita. Wilfredo de la Peña. Los Superbrigantes de Nande. Natali Salazar. Cori Lirio. Y los hermanos Zajirre. Ruth del Perú. Azariel. Dulce Maribella. Rocio del Centro. Flor de Guamanmarca. Chicas Amables. Rominita Escobar. Elenita Pérez. Eva Quitana. Melba Origuela. Carmen Salomé. Los Pariona. Dulce Pasionaria. Paulino de los Andes. Kevin del Perú. Joel Eusebio. Mary Medina. Mary Medina. Y muchos más. Y para saborear el Festival de la Pachamanca. Y platos típicos al estilo huancayo. Domingo doce de mayo. En el complejo Acubamba de Vitarte. Entrada Tagore y Electra. Feliz aniversario. Angélica Gómez. Y feliz día mamá. Los esperamos. Desde las diez de la mañana. Por favor. Gracias por ver el video.